Cuando estoy solo siento que es mi corazón Ya no me late como lo hacía por vos Tampoco siento como siento una mujer Estoy perdido, no sé quién soy Cuando estoy solo siento que es mi corazón Ya no me late como lo hacía por vos Tampoco siento como siento otra mujer Estoy quedando sin corazón Por un amor, por un amor, por un amor Estoy perdido, no sé quién soy Por un amor, por un amor, por un amor Estoy quedando sin corazón Por un amor, por un amor, por un amor Estoy quedando sin corazón Estoy quedando sin corazón